La OEA que va a visitar nuestro país en los próximos días. ¿Qué tal, embajador Forsyth? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Encantado de saludarlos. Bien, tenemos entendido que esta comisión está conformada por ocho personas, entre ellas cinco cancilleres de distintos países miembros. Si nos pudiera explicar cuáles han sido las consideraciones para incluir a este grupo de personalidades en esta comisión que visitará nuestro país en los próximos días. Creo que esas consideraciones están claramente en la resolución que se aprobó la semana pasada, que tiene que ver con la vocación de estos países del Consejo Permanente de la OEA, integrado por 34 estados miembros, de preservar la institucionalidad democrática en nuestro país y encontrar vías para que avancemos en la solución de nuestros problemas más acuciantes. Es interesante ver que en nuestro país ya diversas instituciones y personalidades manifiestan su voluntad de dialogar con este grupo de alto nivel. ya el Perú no tiene mayor participación en esto porque es cuestión del grupo que se ha establecido a través del interés mostrado por estos países y bueno, negociaciones que pueden haber habido entre los miembros del Consejo Permanente, como es lógico, ¿no? Pero nosotros como Perú ya no tenemos responsabilidad ni tenemos tampoco participación en este grupo de alto nivel, ¿no? Ahora, claro, digamos, fuera de los discursos formales respecto a lo que será el recibimiento de esta comisión de alto nivel por parte de diversos protagonistas de esta situación que involucra a nuestro país, también ha habido algunas voces críticas respecto a la labor que podría desarrollar esta comisión de alto nivel de la OEA, ¿no? Algunos señalan que podría tener algún tipo de sesgo, en fin, ¿qué considera usted exactamente? ¿Qué podría decir respecto a estas críticas? Que no son las más, pero definitivamente están ahí, no existen. No tendría mucho que decir, ¿no? El nuestro es un país libre y todos los ciudadanos tenemos derecho a transmitir nuestra opinión. Lo que pasa es que es un poco prematuro para eso y va a pasar varios días antes que tengamos información porque, naturalmente, por la propia naturaleza de su trabajo, ellos se van a limitar a escuchar, a hacer las preguntas que estime pertinentes, a tomar nota, pero no creo que manifiesten en público su posición hasta que después presente un informe al Consejo Permanente de la OEA, ¿no? Eso va a tardar un tiempo todavía. Y, bueno, lo que finalmente puedan incluir dentro de este informe no es, digamos, vinculante para nuestro país. Digamos, son una serie de alcances de lo que han observado, lo que van a observar durante su visita. Exactamente, así es. No es vinculante, pero naturalmente tiene una importancia grande, ¿no? Lo que a mí me sorprende mucho, y creo que tengo alguna experiencia, es el nivel tan alto del grupo, ¿no? Yo calculaba que habría gente importante, interesante, pero no me iba a imaginar que iba a haber cinco ministros de Relaciones Exteriores y dos viceministros de Relaciones Exteriores participando en este grupo de alto nivel. Lo que me lleva a pensar el interés que genera el Perú en la comunidad internacional y también la vocación constructiva de estos estados, de estos ministros de tan alto nivel, en contribuir, si es posible, con un granito de arena para avanzar nosotros los peruanos en la solución de algunos de nuestros problemas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que instituciones y personas en el Perú, vinculadas a temas diversos de nuestra vida en común, puedan transmitir sus ideas con toda libertad a este grupo de alto nivel, ¿no? El que sacará por sí solo sus conclusiones. Hay algo importante, aparte del hecho del muy alto nivel del grupo, que no tiene precedentes en la historia de la OEA, por lo menos yo no recuerdo, no conozco ningún antecedente así. Es interesante que esto no es, ni puede ser visto como un triunfo del gobierno del Perú. ¿Por qué no es? Para empezar, no conocemos el resultado del grupo de alto nivel, no conocemos el resultado, o sea, no podemos hablar de triunfo, pero lo que sí es, es un triunfo del Perú, porque es bueno que nuestro país tenga una presencia en la comunidad internacional y que la comunidad internacional manifieste un interés en lo que nos pasa. Eso demuestra que nuestro es un país que tiene un significado, ¿no? Que tiene una historia, que tiene un presente y que también tiene un futuro. Y eso debe ir gratificante para todos los peruanos. Y eso, por lo que usted señala, respecto a los antecedentes de conformación de este tipo de grupos de alto nivel, en los que se incluyen a una cantidad importante, cinco cancilleres, como usted ha señalado, evidencia este interés por nuestro país en la comunidad internacional. Muy bien, embajador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Mucho gusto. Buenas tardes. Harold Forsay, representante permanente del Perú ante la OEA. Amigos, vamos a hacer una pausa. Son las 4 con 18. Volvemos.